¡Gracias! Y el Príncipe llevó a la Princesa a dar un paseo por los hermosos jardines del lugar. La invitó a agradecer y pasaron todas, 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 a la tarde juntos, hablando del triunfo. Cuando llegó la noche... ¡Ah! ¿Entonces qué? Lo saco, pues, lo saco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando llegó la noche, el Príncipe solicitó una de las habitaciones de las torres más altas del Castillo, acomodó siete colchones y puso en la mitad de los siete colchones un pequeño guisante. y va a... y va a... y va a... y va a la Princesa... y va a la Princesa hasta la habitación... ¡Ayú! ¡Que huele, Pedro! ¡Que huele! La ayuda a recostarse... Ahí, 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 muchacho, ahí. Ahí, 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 ahí... ¡Sí! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Que huele, toda la mejilla de buenas noches! ¡Ayú! ¡Ah! Todas quieren ser sheriff, pues! ¡Ayú! 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 Y obviamente el Príncipe porque era todo un caballero se retiró de la habitación! ¿Puedo adivinar el qué? ¿Puedo adivinar el qué? ¿Puedo adivinar el qué? Pues esa princesa sí pudo dormir. ¿Y qué pasa cuando la princesa pueda dormir? No era la princesa. No era la princesa. Pero al otro día de la mañana que el príncipe le encontró a la princesa, le dijo que no sentía mucho, que se tenían que marchar y se fue. Se montó a su trabajo.